Bueno, estamos a esta hora con la información en vivo, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Ya llegó Chile Vamos a la reunión con el presidente Gabriel Boric. Primero consignar eso y luego presentar a las personas con que vamos a conversar en nuestro siguiente bloque. Sebastián Sichel, ex ministro de Planificación, pero de Desarrollo Social también, y ex candidato presidencial. También Elia Molina, ex ministra de Salud, que está con nosotros. Muchas gracias por estar los dos junto a nosotros para conversar esta tarde, ¿quién contigo? Gracias a ti por invitarme. Lo primero es preguntarles, ¿qué les parece este cambio de gabinete? Si ustedes creen que hay alguna señal con que se quiera abordar este llamado segundo tiempo por parte del Palacio de la Moneda. Ellos mismos lo han definido en el gobierno como un segundo tiempo, ¿no? Sebastián Sichel, comenzamos con usted. ¿Usted cree que hay algún sello que se quiera imprimir con estos cambios? O sea, lo primero y más evidente es que se acabó el discurso contra los 30 años desde el principio de la concertación. Llegó el mundo de la centro izquierda, socialdemocracia en pleno del gobierno, un cambio de eje bien radical. O sea, si uno se imagina lo que era Iska Sichel y Giorgio Jackson, que habían sido básicamente opositores a esa historia, hoy día en el eje del gobierno entran dos personajes importantísimos de esa propia historia. Carolina Toá, que es simbólica para el mundo de la concertación, y el PPE, que han alido Uriarte, que además de ser ministra ofició de jefa de gabinete de Michel Bachelet. Así que el gobierno tomó una decisión radical, yo creo que con un pecado siempre, que es muy del presidente Boric, de no tomar una decisión final. Uno en esto no puede traer de jugar con las dos piernas, y él creo que hace esta apuesta en los ministerios políticos, pero trata de hacer un arreglo con el Partido Comunista, cambiando el comité político, tratando en su minuto de nombrar un subsecretario interior comunista con todos los problemas que tuvo. Me hubiera gustado más que esto fuera limpio. O sea, que hubiera sido un cambio radical en la conducción del gobierno para la moderación y haber dejado afuera los sectores extremos, cosa que finalmente no hace, y trata de convivir con ambos mundos. Elia, ¿qué le parece a usted? ¿Fue un desacierto haber nombrado inicialmente a Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior? Mire, yo conozco a Nicolás Cataldo solamente acá en el Congreso porque es el subsecretario de Educación y hemos hecho muchísimos proyectos y muchísimas leyes. Tengo la mejor opinión del señor Cataldo como subsecretario. Yo no lo conocía de antes, no conozco incluso su nivel académico, qué es lo que ha estudiado. Por lo tanto, si acaso el motivo es porque es comunista, no me parece adecuado que lo hayan sacado, solo por ser comunista. Pero si el argumento es que no tiene experiencia en seguridad o que alguna vez hace 15 años hizo un tuit contra los carabineros, ¿quién de nosotros no ha hecho cosas en el pasado? Que hoy día uno las mire y dice, ¿cómo pude hacerlo? Sobre todo en cosas de lucha estudiantil. Así es que yo creo que si el presidente tomó la decisión de no nombrar al señor Cataldo en la subsecretaria del Interior, es una decisión, si eso fue haciéndose eco de los comentarios, de la crítica de la extrema derecha y de algunos de la derecha también, yo creo que es su decisión. Yo no tengo una opinión en términos de si fue bueno, si fue malo. Creo que políticamente el presidente toma la decisión que genere menos ruido y si el señor Cataldo generaba el ruido que generó, creo que lo hizo muy bien. Además que Monsalve realmente, el subsecretario Monsalve lo ha hecho estupendo, es una excelente persona y estoy feliz que esté en ese puesto. Bueno, vamos a dejar planteada una pregunta que tiene que ver con la presencia de Chile Vamos, de la oposición en la reunión que se está sosteniendo a esta hora. O sea, finalmente llegaron al Palacio de la Moneda, están reunidos con el presidente Gabriel Boric, pero la pregunta aquí era si correspondía que asistieran o correspondía restarse y qué impresión generaba también la oposición si es que se restaba de esa instancia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y seguimos conversando de inmediato. Con Sebastián Sichel y con Elia Molina, sobre todas las noticias políticas que ha habido en esta jornada, que han sido muchísimas, y quería resaltar el tema de que finalmente Chile Vamos llegó a la reunión a la que había citado el presidente Gabriel Boric a los partidos políticos, están en este minuto reunidos, y Sebastián Sichel quería saber cuál es su impresión sobre ese cambio, porque ahí también hubo un cambio de opinión. Habían dicho en algún minuto que no iban a asistir, inicialmente después del plebiscito, porque era muy pronto y no querían tener interlocutores en el gabinete que fueran a cambiar, pero hoy día también en un minuto decidieron no ir los partidos, y finalmente accedieron, hubo una gestión, parece que la primera gestión que hizo la nueva ministra Analia Uriarte, y logró convencerlo. ¿Es una buena señal que hayan ido? ¿Era mejor que fueran? Primero una diferencia con Elia, perdón que no quiero que pase, yo fui dirigente universitario y nunca traté a los carabineros de Paco infiltrados, ni ataque a las fuerzas policiales, esto no es ser comunista, ser de derecha, ser izquierda, lo mismo que pienso respecto a aquellos que relativizan los derechos humanos, yo creo que la democracia se defiende siempre y no lo podemos tener nunca, del sector político que sea, un ministro del interior o un subsecretario del interior que ofenda a las autoridades policiales de manera pública por redes sociales, y creo que ese es un tema determinante, y se le pasó a la moneda eso antes del nombramiento de gravedad, no es que sea comunista, yo he defendido el rol, por ejemplo, de la ministra Camila Vallejo, que es comunista y hace muy bien su tarea, el problema es que trató literalmente a carabineros de Paco infiltrados durante las manifestaciones y eso es de una gravedad mayor y me encantaría una izquierda que tiene la convicción de defender a las autoridades policiales siempre, eso es mi diferencia, primero. Lo segundo, creo que todo el diálogo posible nunca he estado de acuerdo con un Chile Vamos que le cierra la puerta a la conversación con la moneda, después del resultado viene la humildad de este domingo, porque todos tenemos que contribuir a que haya una mejor constitución y nueva constitución y ojalá por convencionales electos y por lo tanto Chile Vamos tiene que abrirse a todos los diálogos y conversaciones posibles y todos los sectores políticos en minutos de crisis como esta, y cuando no sabemos cuál es el camino es cuando se ven los estadistas y los políticos, y espero que toda la clase política tenga esta actitud de Estado de ayudar y defender la creación de una nueva constitución juntos. Elia Molina, hubiera sido una mala señal que se hubiera arrestado Chile Vamos sobre todo por el momento en que estamos, ¿no? Que pareciera ser que cada gesto se lee y se interpreta como una señal de, por ejemplo, en este caso de que no se iban a respetar los acuerdos previos al plebiscito, ¿no? Me hubiera parecido una pésima señal que un conglomerado tan importante en la política chilena como Chile Vamos se niegue a un llamado del presidente de la República, el presidente de la República es de todos los chilenos, y se supone que la voz de quienes han votado por los parlamentarios y por toda la gente de Chile Vamos también tiene que tenerlos de interlocutores con el gobierno. Con mayor razón, como usted decía, porque estamos viviendo un momento álgido, típico, cambio de gabinete, un plebiscito que a lo mejor no quedó para nada satisfecho, dijéramos personas como yo que estábamos por el apruebo y otras están muy satisfechas, en fin. Creo que el presidente ha hecho lo correcto en invitar a todos los partidos políticos transversalmente porque eso es lo que debe hacer un presidente. Un presidente tiene que gobernar escuchando todas las voces a todos los actores y sectores que puedan estar involucrados y que puedan tener una lectura también de lo que la sociedad quiere. Así es que estoy muy contenta que el senador Chauhan haya ido y también me hace muy feliz que sea Analia gran, gran persona, dijéramos, que le haya ayudado a tomar la decisión, porque ese también es un rol importante de la CERPES, que es articular el Ejecutivo con el Legislativo. Esto ya es una primera señal que es de muy buen augurio de cómo nos va a ir con la CERPES de aquí para adelante en el Congreso. Quizás fue una buena decisión dentro de todo, y esto sin tinte político, pero fue una buena decisión haber puesto a una mujer en ese cargo, ¿no? ¿Queda la sensación? Yo lo digo como feminista, lo digo como periodista también. Uno mira desde fuera y a lo mejor era necesario que pasara una mujer por ese cargo. Estará en veremos, en todo caso, ¿no? Lo que pase, Sebastián Sistel. Soy con el talento de Analia, soy también, no es solo que es mujer, sino que ella es una gran política. Yo puedo ver diferencias políticas con ella respecto a las miradas del país, pero en un minuto, lo quiero ser sincero, de crisis. Yo no voté rechazo feliz. Yo voté rechazo decepcionado porque yo quiero una nueva constitución que arregle los problemas que tenemos. Y creo que con Analia a ese lado, con la voluntad de los partidos de Chile, vamos, y ojalá del mundo de la centroizquierda, construyamos un camino común. Los que se quieran restar de otra derecha, de otra izquierda, que quieran seguir en el barro, que sigan, pero hay una tremenda oportunidad, ojalá liderada por una ministra como Analia, con los partidos políticos en Chile, de salir bien en este camino. Y creo que no tenemos mucho tiempo que perder en estos dime y diretes de si vamos, no vamos, si viene, si no viene toda la disposición política a conversar, porque eso es lo que le falta a la política chilena. Ya, pero usted cree que en este minuto, entonces, existen todas las condiciones para que se pudiera dar continuidad al proceso constituyente. ¿Es eso lo que usted espera? ¿O usted quedaría conforme con cambios cosméticos a la constitución del 80, aprovechando los cuatro séptimos? Yo soy profundamente claro. Yo quiero una nueva constitución. Voté a prueba al principio, lo dije toda la campaña. Creo que el marco institucional de la constitución del 80 no nos permite arreglar nuestros conflictos políticos ni defender los temas de futuro, como el medio ambiente, como la paridad de género, como la no discriminación o las distintas orientaciones sexuales, como la necesidad de tener un Estado eficaz que haga bien su pega. ¿Cuánto se requiere un nuevo texto constitucional? Otra cosa que no me gustara es que propusieron estos convencionales afiebrados muchas veces en algunos temas que se pasaron de cuatro puertos hacia adelante. Pero es el minuto de hacer un buen itinerario. Y creo que tenemos que hacerlo bien, tranquilamente, pero rápido, rápido y sin pausa. Yo creo que ese es el mensaje de estos días, porque tampoco nuestra economía aguanta más incertidumbre y los chilenos quieren vivir mejor y por lo tanto quieren una institucionalidad que nos acompañe en estos cambios. Y Elia Molina, usted comparte eso de que los cambios tienen que ser rápidos y la disposición para que haya continuidad en el proceso también. Se lo pregunto en términos de si están hoy día dadas todas las condiciones como para que no se sigan pidiendo más requerimientos para empezar a trabajar ya. Bueno, antes que nada, así como el señor Sitches me replicó algo que yo había dicho, yo también voy a replicar porque a mí no me parece que nosotros debamos tratar de afiebrado a los constituyentes. Puede que a usted no le haya gustado el texto, puede que el texto sí tuviera deficiencia o no estuvieran bien expresadas o hubieran elementos que usted no esté de acuerdo. Pero conozco a muchos de los constituyentes, grandes abogados, grandes personas. No los conocí a todos, por supuesto, pero llamar a ese grupo que estuvo trabajando tanto tiempo, un grupo de afiedrados, me parece muy peyorativo y no estoy de acuerdo. Dicho eso, creo yo de que hay plazos, entiendo, dentro de lo que es el proceso constituyente, por lo tanto, tampoco podemos demorarnos demasiado. Ahora, siempre hay que tomar los tiempos justos, ni demorarse mucho, ni hacerlo atarantado, sin tener todas las condiciones y las líneas, porque aquí no nos podemos equivocar. O sea, aquí nosotros, cualquiera sea el mecanismo, en el Congreso nosotros vamos a tener que tomar, votar y decidir de alguna manera, porque esto es la pelota, se fue al Congreso, vamos a tener que decidir, ¿no es cierto?, cuál será el mejor mecanismo. Y obviamente que todos queremos una nueva constitución y no queremos seguir con una constitución hecha en dictadura, pero yo respeto la voz de la gente el domingo. No le gustó el texto, veamos cómo salimos con un texto que realmente genere mayor consenso. Y en ese sentido, creo que el presidente tiene que manifestar toda la voluntad política para poder poner las condiciones más favorables, cualquiera sea la decisión que el Congreso tome del camino a seguir. Sí, aprovechemos de conversar, tenemos 30 segundos para tocar el tema de Carolina Toaá y su llegada al Ministerio del Interior. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Sebastián Sistel? ¿Le parece bien el nombramiento de Carolina Toaá, que ya tenía experiencia como vocera? Primero, una gran noticia. Creo que ella representa lo mejor del pasado, pero también una gran oferta de futuro. Tengo la mejor opinión política de Carolina Toaá, creo que es una tremenda oportunidad. Ojalá la deje liderar el gabinete. Yo cuando digo esto de los dos almas, creo que hay una deficiencia adentro. A ver quién va a ganar acá, si la presión es más de izquierda o la presión es más socialdemócrata. Ahora, como quiero que al gobierno le vaya bien, creo que a los gobiernos les tiene que ir bien por el bien de los chilenos. Espero que gane esa agenda hacia adelante. Y solo para relatar una cosa a Elia, sí hubo convencionales afiebrados, lo digo con nombre y apellido, Darío Lestingo, Rojas Vá, los que se dañaron, y prefiero decirlo con su nombre, así como digo que es malo. Y la política, es que dije, convencionales afiebrados, si no ponemos con nombre los responsables de la política, la política tiende a tapar por cuidarse corporativamente los grandes errores que se cometen. Y aquí hubo convencionales que cometieron tragedias para el futuro de nuestra nueva constitución, y como dijo el presidente Lago, se farrearon una oportunidad, y ellos son bastante responsables de que dos de cada tres chilenos hayan rechazado este texto. Ya, cortito Elia, la llegada de Carolina Toaá, y si quieres replicar algo, pero en 30 segundos. Lo único que quisiera replicar es que yo creo que la política chilena tiene que cambiar y dejarnos de estar siendo agresivos. Está bien, pueden haber cometido errores, pero creo que si erradicamos de nuestro lenguaje esas frases creo que sería mejor para nosotros y para la gente. Estoy feliz, estoy fascinada con la idea de que Carolina sea nuestra ministra del Interior, no solo porque es del TPD, sino porque es una excelente politóloga, porque tiene experiencia política y le aseguro que ella va a ser la jefa del gabinete y que no van a haber dos almas, porque si la nombraron a ella, ella cumple con todas las características para liderar un proceso y para liderar un gabinete. Sin duda. Muchas gracias Elia Molina, Sebastián Sitzel, por haber estado esta tarde en Contigo en Directo. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial hasta ahora y regresamos con más A La Vuelta. Espérennos.